Creo que estamos empezando a escribir una nueva historia. Así lo siento y así lo sé. Cuando llego a la sede de la Comisión de Reforma, no puedo evitar tener grandes recuerdos de estos años. Compañero Din, compañero Chen, grandes recuerdos del trabajo de nuestro comandante infinito, Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí estuve con él, construyendo lo que ha sido un camino lleno de virtudes. Una etapa virtuosa en la relación de dos pueblos históricos, el pueblo chino y el pueblo venezolano. Aquí estuve con él y yo con su recuerdo permanente invoco su espíritu, invoco su ejemplo y su legado para que con su fuerza construyamos las nuevas etapas, la nueva época de la relación China-Venezuela. ha sido esta jornada de trabajo de la Comisión de Alto Nivel la jornada número 17 desde que se estableció la Comisión de Alto Nivel. Todas las comisiones han sido importantes, creo que han sido fructíferas, pero con el conocimiento profundo que tengo vivido intensamente, creo que esta es la mejor jornada que jamás haya tenido la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela. para la relación entre nuestros países. En la jornada número 17 número mágico 17 no lo olvidemos yo he estado estudiando, miren todos estos documentos y muchos más que dejéis en la mesa el trabajo de cada subcomisión que hicieron cada uno de ustedes lo sé al detalle estoy bien informado gracias al trabajo de la compañera Delcy Rodríguez presidenta de la parte venezolana de la Comisión de Alto Nivel y de nuestro secretario el general Jorge Márquez ministro ministro de la presidencia de la república quien es el secretario por la parte venezolana así que he estado bien informado antes durante y ahora de cómo se ha trabajado con honestidad con honestidad con integridad con visión estratégica con visión histórica con altura con la altura de la montaña sagrada del Taicham de allá vengo de allá vengo vengo bendito de la montaña de Taicham y he visto el esplendor de la relación china-venezuela para los próximos 50 años lo he visto desde las alturas donde estuvo Confucio en alguna oportunidad un gran trabajo ha hecho la comisión es extraordinario porque quiero resaltarlo para nuestro pueblo para el pueblo de China que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo que nadie trabaje desde una visión burocrática formal protocolar prohibido el burocratismo prohibido el oficialismo tenemos que trabajar desde el corazón desde la capacidad estrategia desde la inteligencia y desde el compromiso con nuestros países y con la humanidad nadie puede dejarse llevar por vicios veleidades o formalismo es la gran virtud de esta comisión que trabaja desde la verdad desde la integridad siete subcomisiones que fueron establecidas de puño y letra por el comandante Hugo Chávez lo recuerdo la subcomisión de cooperación agrícola la primera para que vean la visión que teníamos y que tenía el comandante Hugo Chávez desde hace mucho tiempo la agricultura la alimentación le comentaba al compañero Ding Sua Xiang y Chen Chang Ye los grandes avances que Venezuela ha tenido en materia de producción agrícola y los grandes proyectos que tenemos al futuro para convertir a Venezuela en una exportadora neta de alimentos para el mundo estamos desarrollando la vocación productiva del alimento que ya llega al pueblo de Venezuela Chen y estamos desarrollando la visión y la vocación exportadora buenos acuerdos estamos firmando aquí para exportar alimento venezolano de calidad para la familia china segundo lugar la subcomisión de cooperación social en la lucha contra la pobreza la asesoría y el apoyo de China en tercer lugar la subcomisión de cooperación económica y comercial ahí estamos dando pasos agigantados hacia una nueva situación en cuarto lugar la subcomisión de cooperación energética y minera columna vertebral de todo lo que vamos a hacer en los próximos años en quinto lugar la subcomisión de cooperación cultural y educativa para seguir uniendo la espiritualidad de las civilizaciones chinas y la civilización latinoamericana y caribeña venezolana en sexto lugar en sexto lugar la subcomisión de cooperación científica tecnológica industrial y aeroespacial que tendrá como símbolo más temprano que tarde la llegada del primer hombre de la primera mujer venezolana a la luna en una nave espacial de China como ayer lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de China muy pronto muy pronto vendrá juventud venezolana a prepararse como astronautas aquí en las escuelas chinas se pierde de vista compañeros lo que estamos construyendo en esta etapa esplenderosa que viene en esta nueva época y en séptimo lugar la subcomisión de cooperación bilateral con una agenda muy nutrida muy importante yo conversaba con el compañero Din y el compañero Chem previo a entrar a esta reunión de intercambio de reflexiones y de firma de documentos le decía con la firma de estos 31 documentos de trabajo 31 acuerdos 31 memorándum por su contenido y su direccionalidad estamos organizando una agenda de una nueva época de la reacción china venezuela basado en los éxitos y los logros de las etapas anteriores hoy se van a firmar aquí con la presencia de las más altas autoridades de la comisión de alto nivel y del compañero Din se van a firmar 10 documentos de primer nivel compañeros y compañeras ya se firmaron tres documentos anteriores de cooperación en varias áreas de trabajo y en mi visita de trabajo en visita de estado y en la conversación que voy a tener ahora más tarde con el compañero y hermano mayor presidente Xi Jinping nosotros vamos a firmar 18 documentos de trabajo lo cual nos da 31 proyectos documentos 31 líneas que dibujan la nueva etapa yo le decía a Chen que yo caracterizo en cinco etapas la relación de China y Venezuela una primera etapa que pudiéramos caracterizar como la etapa inicial cuando se establecen relaciones diplomáticas y políticas entre China y Venezuela en el año 1974 se reconoce la existencia de una sola China y se dan los pasos de establecimiento de relaciones esa etapa yo la caracterizo entre el año 1974 y 1999 es la etapa inicial caracterizada por ser una etapa fundamentalmente diplomática protocolar formal donde comenzó un acercamiento pueblo a pueblo luego pudiéramos identificar una segunda etapa con la llegada del comandante presidente Hugo Chávez y la revolución bolivariana al poder al poder en Venezuela en 1999 y la visita en octubre del 99 del comandante Hugo Chávez en su primera visita a China allí se inició una nueva etapa que pudiéramos decir transcurrió de manera creciente de manera creciente profunda y diversa entre 1999 y el año 2014 en la etapa virtuosa de la relación China-Venezuela de logros donde construimos fórmulas únicas donde construimos una relación modélica para el mundo para el sur global después vino una tercera etapa también de alto nivel con la visita del presidente Xi Jinping a Venezuela cuando en Caracas lo recibí y firmamos la elevación de la relación China-Venezuela a una asociación estratégica integral el 14 de julio del año 2014 y establecimos planes para ese momento pudiéramos decir que esa fue una etapa estratégica integral entre el año 2014 y el año 2018 y luego vino una cuarta etapa dolorosa dura y difícil para Venezuela que afectó las relaciones con el mundo de manera difícil y dolorosa que afectó las relaciones con la China pudiéramos decir que esa fue una etapa de resistencia heroica que demostró la fortaleza de lo que habíamos construido con China yo caracterizo esa etapa entre el año 2018 y 2022 compañero Chen es la cuarta etapa la etapa de la resistencia donde llegaron las sanciones las medidas coercitivas unilaterales criminales del occidente global contra Venezuela contra nuestra sociedad contra nuestra economía de un día para otro perdimos el 99% de los ingresos en dólares y tuvimos que instalar una economía de guerra fue cuando definí 18 motores económicos de resistencia y crecimiento una etapa duro 2018 2019 que lo afectó todo y luego vino precisamente en esa misma etapa la enfermedad la pandemia del COVID-19 que afectó a la humanidad 2020 2021 2022 y como lo ha dicho el compañero Chen Chang Ye el compañero Din y la compañera Delcy en esa etapa y momento tan duro y difícil ahí estuvo China en el tiempo del coronavirus al lado del pueblo de Venezuela y gracias a China el pueblo de Venezuela tuvo toda la atención de salud todas las medicinas todas las vacunas se dice rápido y fácil pero hay que ver lo que sufrimos nosotros lo sabe muy bien la vicepresidenta ejecutiva lo sabe muy bien la vicepresidenta de ciencia tecnología salud y educación de Venezuela presente lo sabe muy bien el ministro de la presidencia ellos presentes lo sabe muy bien nuestro pueblo lo que sufrimos lo que sufrimos quienes nos sancionan y bloquean llamaban a las empresas de medicina del mundo para que no nos vendieran antivirales para que no nos vendieran vacunas para que no nos vendieran nada para ver si la pandemia y el coronavirus terminaban de destruir a Venezuela no les bastaba los misiles económicos que nos habían lanzado con las sanciones pero ahí estuvo China unido pueblo a pueblo etapa histórica de resistencia inolvidable por eso le vengo a decir al presidente Xi Jinping y le digo vengo a decir al pueblo chino gracias por todo lo que hicieron por Venezuela y por la humanidad en esta pandemia pavorosa del coronavirus será inolvidable para nosotros y yo creo compañeros que estamos nosotros en este momento producto de esta comisión número 17 producto de los documentos de trabajo que estamos firmando y pactando producto de esta visita histórica y producto de este encuentro iniciando una nueva época una nueva etapa de mayor nivel de mayor calado una nueva etapa más correspondiente a las exigencias y retos del siglo 21 para nuestros pueblos y para la humanidad yo digo que vamos a una nueva época la quinta época de la relación china venezuela la época esplendorosa del crecimiento económico de la felicidad social del desarrollo científico educativo cultural tecnológico del avance conjunto como pueblos hermanos así lo creo así lo veo cuando estaba en el camino celestial allá en el templo de la diosa bicha junto al monje chan mi amigo así lo vi lo vi viene una etapa esplendorosa y esta relación virtuosa modélica que supimos construir ahora se va a acelerar y expandir en los años que está por venir aquí están las bases en los documentos que vamos a firmar 31 documentos de trabajo de compromiso de acción cada uno tiene que tener resultados concretos de corto mediano y largo plazo no se pueden convertir en letra muerta jamás son documentos de compromiso de trabajo y de acción en todas las áreas compañeros compañeras en las áreas de energía la columna vertebral petróleo gas electricidad en las áreas de finanza cuantas cosas finanzas y el área monetaria fortaleciendo la capacidad del yuan como moneda internacional de intercambio comercial de funcionamiento y de reserva en el área de la economía del comercio de la industria estamos firmando grandes documentos de trabajo el comercio ahora en la nueva etapa de vocación comercial exportadora de Venezuela en el área de la minería grandes acuerdos estamos firmando yo digo por fin vamos a avanzar en el área de minería quiero avanzar en el área de minería y llamo a todas las empresas chinas a venir a invertir y a trabajar en Venezuela quien tiene la primera reserva de oro del mundo la primera reserva de diamantes del mundo que tiene una de las primeras reservas de hierro de alúmina de coltán y de muchos otros minerales raros y estratégicos en el área de agricultura el milagro que se está produciendo en Venezuela en el área de la producción de alimentos acabo voy a decretar una zona económica especial en el oriente del país con nueve millones de hectáreas de tierra de la más alta calidad con agua sol clima estable y listas para la producción en grandes alianzas con los productores y campesinos de Venezuela de América del Sur porque ahí están los brasileros los argentinos los uruguayos que quieren llegar los colombianos así que en esa zona económica especial del oriente del país va a haber un encuentro de las civilizaciones suramericanas y chinas prácticamente con los campesinos venezolanos en el área de la infraestructura vital de las comunicaciones en el área de la economía digital y muy importante compañero Ding compañero Chen el área del turismo se pierde de vista el turismo y necesitamos entonces garantizar la conexión aérea China Venezuela ayer hubo importantes reuniones hoy se va a firmar el documento de conexión aérea y Venezuela con su línea aérea bandera con biaza está lista y preparada para empezar a volar directo a China en vuelo directo para que el pueblo chino vaya a Venezuela a nuestras playas a nuestras selvas a nuestras montañas turismo conexión aérea el desarrollo satelital nuestra incorporación al proyecto de la estación internacional en la luna son cosas que se pierden de vista en esta etapa quinta etapa de la nueva época esplendorosa para todos los tiempos y capaz de soportar y superar todas las pruebas que tenga que superar verdaderamente quiero felicitar a la presidenta de la comisión mixta compañera Delsi Rodríguez al ministro de la comisión nacional de desarrollo y reforma presidente de la comisión mixta por China compañero Chen Changye tenemos que mantenernos en comunicación permanente nosotros estamos con los teléfonos abiertos las 24 horas del día yo tengo dos teléfonos presidenciales Huawei me comunico por Wichak es lo más seguro que hay en el mundo los Huawei y el Wichak y aquí está mi teléfono tenemos el sistema que el compañero Chen me puede escribir en mandarín y yo recibo el mensaje y lo traduzco al español y le contesto en español y él lo recibe y lo traduce al mandarín no hay límites como dice la vicepresidenta no hay límites para esta etapa y para ninguna otra en Venezuela amamos a China admiramos a China la gran superpotencia de paz la gran superpotencia humana del siglo XXI y nos sentimos orgullosos de ser los mejores amigos que tienen ustedes en América Latina y el Caribe muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en lo que ha sido esta decimosectima comisión mixta de alto nivel entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela esta es la mejor jornada que hemos tenido durante estos 22 años además se ha trabajado con honestidad con visión estratégica histórica con altura para los próximos 50 años y ha calificado esta nueva etapa como la nueva época para los próximos 50 años eso